Pamela Anderson estará en el remake de Los Vigilantes de la Playa Lo que venía siendo un rumor finalmente se ha convertido en realidad. La nueva versión cinematográfica de Los Vigilantes de la Playa ha sumado un fichaje estrella para su elenco Tras la incorporación de David Aceloff, ahora también hemos sabido que Pamela Anderson, otro de los mitos de la serie de los 90, estará en el remake Ella se presentó ante el mundo como CJ Parker y se convirtió en uno de los iconos de una generación para la serie de televisión más exitosa de todos los tiempos, dijo La Roca, el protagonista y productor en su Instagram junto a una fotografía con la actriz de 48 años El musculoso actor añadió lo siguiente, es un placer dar la bienvenida, tan hermosa como siempre, a nuestro elenco a Pamela Anderson Almohadilla by Watch No podríamos haber hecho esta película sin ti Emocionado de que estés con nosotros. Sin embargo, la encargada de dar vida a CJ será Kelly Rorbach, ex de Leonardo DiCaprio ¡Suscríbete al canal!